Yo, 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 no hay nadie que me arruine a mi, este es autoestima Porque si yo vengo dentro de este doble tempo ni siquiera me ganan en la tarima Has entendido lo que te digo hermano, por eso es que este post night ahora se aproxima Que me siento en la piscina, siempre estoy clavando rimas Entre el nano, el asturiano, ey, no me digáis que soy pesado Solo se fijan en la frontera cuando hay problemas no solucionados Mi hogar es el mundo y mi convivencia son los humanos Y si están quemando mi casa no me voy a quedar callado Ese es hiper mexicano, el talento bien representado No me quedo callado, por eso le rapeo a los involucrados Casa supremacía, están todos invitados En la piscina como punchlines todo se va bien clavado Tenemos un coach, nos despertamos temprano Porque siempre pasamos esos ratos bacanos Desde México a Bolivia, incluso un dominicano Vinimos como artistas y nos vamos como hermanos Como hermano, en la piscina bajo las palmas Por eso cuando rapeo siempre se escuchan las palmas Porque rapeamos aquí y hacemos melodía Es un supremo que hay osama en la casa supremacía Suelto la rima, mira que todo vale, mira que tengo sales minerales Mira que rapeando, rompiendo, aprendo todas las instrumentales Lo hacemos, claro que esta es la rima que vale Es una hermandada aquí rompiendo las fronteras mentales Argentina representa, mecha el que se los cuenta Mejor preparado conforme 70-30 Lata de Red Bull me la tomo de mi tienda Por Dios que pasa, que detono esta casa 22 de octubre, Luna Park, lo voy a transformar en casa Hola Perú, por mi actitud vine a dejar en alto el nombre de mi provincia Porque pienso que le voy a dar a todos Esta vaina va a dejar de mí hasta rap quicia Aquí está Centroamérica, raperos que se desquician Y vine a girarle su pirámide alimenticia Boom, boom, entra el rayo En mi rap no hayo fallos Quieren hacerlo pero saben que cada vez que parto el cielo yo nunca callo Han venido a joderme a decirme en Emenaq solo tienes fallos Pero he formado una familia mucho antes de que cante el gallo Bendición desde Perú que es bella tierra Últimos días de paz, el 25 estallará la guerra Es la casa supremacía y la pasamos con euforia Hoy Bolivia está en la casa y vinimos pa' hacer historia Pa' hacer historia lo sé, simplemente se avecina ¿Quién diría? Supremacía y Red Bull no auspicia Y una cosa genial, en Costa Rica era rap quicia Y Nicaragua muy pronto nuestra franquicia Pregunta que es donde estoy mostrando mi virtud Porque vengo en convoyes y tengo actitud No me importa que digan la letra Porque con mi meta sabes que lo logro en Perú ¿Sabes qué pasa y por qué se complica? Porque tengo en la mente Perú El mundo es el universo y los huevos de Costa Rica Los huevos de Costa Rica Traigo la actitud, comencé Traigo la actitud, te mando a ataúd Tortugala, uuuh, dices así Mira cómo eres infeliz Pero solamente yo quiero ser más feliz Este es un saludo para Red Bull ¿Qué esperan en mi país? Vamos tritando trimas, todo hecho trapeto en supremacía ¿Qué esperan de domingo en la tarima? La rompemos, la tormenta se avecina Ey, 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 ¿qué pasa? Mira que tiro mis improvisadas Estamos cruzando toda la frontera Y encima lo hacemos sin tener alas A venir de Guatemala, mira pana, como siempre te lo viene Con la rima improvisada, la gente me decía que yo no valía nada Pero no me pide fotografía Pero míralo mi pana Desde la semana, desde pana para Paraguay O si quieres nos vamos para Uruguay Donde sabes que es legal como el freestyle Pero one more tweet y one more tie Gracias Red Bull por darme una chance No la teníamos tiempos atrás Se la juro por mi corazón y por mi madre No la pienso es aprovechar Muchas gracias Se pensaba que por ser chicos no tenemos nivel para rapear Pero acuérdese que Brasil es grande y tiene 10 copas menos que Uruguay Fuck Desde tierra del gallo llega el king de medallo Yo no la fallo, solo con la rima entallo Tráeme tu cabeza como un disco a la radio, bro Que aquí ya no sabía Con Red Bull lleno de energía Bienvenidos de Latinoamérica Esto es supremacía